Música Con un placer presentarles Mataromera Reserva. Mataromera Reserva es un vino que elaboramos en Bodega Mataromera, una bodega icónica de Ribera del Duero, situada en el extremo oeste de la denominación de origen y que cuenta con todos los medios tecnológicos para elaborar este tipo de vinos, aunando tecnología y la tradición de las viñas. Las viñas de donde se elabora Mataromera Reserva están situadas en el pago de las solanas y en otros pagos similares próximos de olivares del Duero. Son laderas muy calizas, orientadas al sur. Esta situación de ladera caliza y de sequía normalmente en esta zona, pues limita mucho las producciones y permite obtener producciones muy limitadas, tamaño de grano de uva muy pequeño, con lo cual es especialmente idóneo para elaborar este tipo de vinos concentrados y de guarda. En Mataromera Reserva vemos que tiene una capa de color cardenal oscuro, con algunos tonos amoratados todavía, no olvidemos que es un reserva. Tiene tonos amoratados, con lo cual está en sus primeras, está añada en sus primeras etapas de vida. La nariz, fruta negra madura, tonos de lactonas, chocolate, chocolate, cacao, cacao maduro. Un reserva ya tiene que ser un vino más concentrado, notamos concentración, esa intensidad. Buscamos en los Mataromeras todos los equilibrios de las sensaciones de la nariz, que la fruta no destaque sobre los tonos de barriga, que los tonos de barriga no destaquen sobre la fruta. Y buscamos en Mataromera Reserva especialmente la concentración. La concentración se nota mucho en esos tonos también de tinta china, el cacao nos indica también concentración. La boca... Tiene un ataque intenso, unos taninos potentes y a la vez sedosos y elegantes. Notamos también otra vez la sensación de concentración en la boca en ese chocolate negro. Todas las sensaciones de la fruta con el chocolate y con el regalí de palo. Y la longitud, una longitud muy persistente, muy larga. Es un vino perfecto que les recomiendo acompañar a cualquier tipo de carne, cualquier tipo de caza, quesos semicurrados. Será perfecto para este vino. Salud. Salud.